Vamos a probar de mientras con estos En lo que averigo Cuál es el problema con mis audífonos Porque está muy raro O sea, mis audífonos funcionaban Averigo cuál es el problema con mis audífonos Porque está muy raro O sea, mis audífonos funcionan bien Está funcionando bien hasta hoy ¿Quién sabe qué pedo? O sea, te voy a conectar a otros audífonos Ahorita de mientras Pero bueno, pues bueno O sea Yo creo que nada más este stream va a ser el que se va a quedar Hola chicos, ¿cómo están? Lo bueno es que no he hecho nada relativamente importante Solo me volvieron a partir el culo Pero Ah, ok La vez pasada conseguimos el El furro Este Ah, ahorita fuimos a tratar de vencer a un vampiro Pero el vampiro nos partió la madre Ay, gracias Qué linda eres Lo voy a checar más tarde Fuera de stream Voy a checar qué pasa con los audífonos Porque no se escucha bien el micrófono Ah, porque los audífonos se siguen escuchando bien El problema es el micrófono No sé qué pasó No sé qué pasó No sé qué pasó este no, no, son de conexión eso es lo más raro o sea, estos audífonos son los que suelo ocupar y normalmente funcionan de puta madre no veo ningún problema con el cable, o sea igual ya es algún detalle con el micrófono, tengo que checarlo tengo que checarlo bien son tan chingones que detectaron el vacío del universo no, pero bueno, eso quiere decir que lleva rato fallando pero quien sabe, o sea, de todos modos está muy raro o sea, ahorita voy a traer estos audífonos tantito nada más y ya más tarde, más tarde los vuelvo a checar bueno, el punto es que ahorita estábamos haciendo una misión estábamos yendo hacia recuperar el cuerno de Jürgen el llamador del viento que por cierto, ¿es dónde es? acá en Uxtengark en Uxtengark ok no sería mala idea sí, pero creo que los voy a probar después de ok pregunta ¿creen que puedo con un gigante? esa es la misión de la historia sí, no hay problema bueno lo averiguaremos de una manera ok son rápidos a veces los reconozco un escudo ¿dónde está? es malo que lo haya perdido de vista ok aquí está el pobre puñeta se buguió El pobre puñetas se bugeó El pobre puñetas, el pobre puñetas El pobre puñetas se bugeó De hecho no es mala idea Pobrecita, hasta yo me siento mal Por esto ¿Alguien dijo leveleo? ¿Alguien dijo leveleo? Es una oportunidad perfecta para leveleo A la madre Cuántas A la madre Cuántas ¿A qué dragón? No, solo un gigante Toma Toma Ah, ese rugido Gigante Deo de gigante Quema al inferior Quinto de oro Piel de piervo Flecha de hierro Hacha de hierro Mira, acá hay otro Objetos De hecho, primero ¿Eso es un mamut? ¡Es un mamut, wey! En el cielo no veo nada Ay, qué bonita luna Como la mayora No veo nada No veo nada ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! La arquería me va a subir un chingo Ahorita O sea, es probable que realmente no subo un carajo O sea, no... Nada más esté gastando flechas Pero es que estoy muy bien posicionado Ahí viene, ahí viene Ok, esa sí la fallé peor Me quedan diez flechas No, me quedan un chingo más La cosa es que las demás flechas que tengo Las tengo... Tengo de otros tipos ¡No puede pasar por aquí! ¡No puede pasar por aquí! ¡Más flecha en tu culo! ¡Flecha en tu culo! Para que ahora sí A este mamut lo estimulo Mira cómo sigo, mira cómo digo La verdad te lo digo Porque domino el vinilo La verdad no sé que vino Este es un aperro sin sentido Porque mira cómo lo hago Solamente te deshago Cuando tengo el talento La verdad no hay reparo Porque mira cómo sí, sí, sí Cuando sigo con él Vi, 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 vi Porque sigo así Sí, 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 sí Conféste tu cruz Te voy a partir Sí ¡Ya muérete! ¡Ya muérete! ¡Ah! ¡Tipasó! ¡Ay! ¡Tipasó! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! Murió Colmilla mamut, rompa el mamut Cinco de flechas de cero, chingo de flechas de hierro y cinco de flechas Ahora, ¿dónde está el otro mamut? Debería haber una manera más rápida de hacer esto Subiendo el árbol de requería Ahora toma una foto y sube la red ¡Aquí cazando al último mamut! Me he fracturado ambos brazos, dos veces el izquierdo, los codos Al punto de que, de hecho, el izquierdo me tuvieron que operar Una cosa más que sabes de mí De hecho, sí, es curioso O sea, no he tenido tantas fracturas, por decirlo de alguna forma Creo que me he fracturado solo tres veces, que son los tres codos Pero también me he fracturado los dedos de los pies Pero también me he fracturado los dedos de los pies Y viene el árbol de arquería A punta de buques What the fuck?! Ahí estaba el gigante Ahí estaba el gigante Bueno, pero, ¿qué coño es eso?! Chicos, hemos descubierto dónde estaba el puto gigante Sí maté al mamut, ¿verdad? O sea... Quiero pensar que sí se guardó cuando maté al mamut, no No Porque es una tarea que no voy a repetir No, no se guardó No, no se guardó Ok, a la puta Tan pacífico No voy a pelear No Concha de tu hermana No quiero pelear Son territoriales Ok Otra liga a tiempo, te maté No, es que es mucho trabajo de volverlo a matar Niño Ya, ya wey Ya, ya Bueno No se me ocurrió en ningún momento hacer el FUS, eh A ver te lo olvidé Me olvidé hacer el FURRRO El FURRRO Por cierto, ¿cuánto tiempo llevamos en el stream? Ah, por miedo Es que no aparece la barra Ahorita no me está apareciendo la barra Así que no sé cuánto tiempo llevo Todo se está escuchando bien, todo está... Solo lo hubiera pendejado un poco Ah Sí, pero es como que... Ay, no pienso volverlo a hacer Sí la cagué, sí la cagué Hubiera guardado después de matar a primero a Mamut Fui avaricioso y sufrí las consecuencias Ni molo Ok, porque no veo la barra y no alcanzo a ver y me preocupo un poquito Ya hubo muchos problemas hoy O sea, en este juego realmente no he podido matar prácticamente nada O sea, maté al gigante por el bug El mamut Aguas, dragón ¿Dónde? Hay uno de rabia... ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? No se lo meto ¿Qué coño es eso? Lo siento No se lo meto No se lo meto Lo siento No se lo meto Lo siento No se lo meto Ok Ok, se puede matar Oh A dos manos, no me gustan dos manos Ese rígido es de uno Oro Ok, ya encontré el camino otra vez Tengo que subir por este lado Ok Ok What the fuck, como? No, espera idiota Lo siento, no siento Ok, no me fijé Sebas Pérez, bienvenido, bienvenido en la stream Ok, ahí se fue por distraído Fue por pendejo, sinceramente Si me atacas te parto tu mano Ya me mostré que puedo hacerlo Así que ya, déjame en paz Aguas la vida Sí, 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 ya vi Es que me desconcentró el segundo Estaba checando y había cagado lo de las botas La plata sí me desconcentré Muy cabrón Pero ni pedo La vida sigue Magia Destrucción Llamas Esfusruta Había dos cadáveres Sí, al parecer habían matado a dos personas Si estuviera más mamados Sí me lo aventaría Estuviera como que a la puta Hijos de puta Toma un puto Eres un gato Puedes subir eso Bueno, está bien Está bien Vamos a subir Normal Soy un gato Pero no puedo escalar No, pues estoy brincando Pero me manda por un tubo O sea, por aquí sí Igual estoy subiendo mal La montaña Necesito preguntarle a Mahoma Mahoma ¿Cómo haces para subir la montaña? ¡Wow! ¡Seis personitas! Gente, bienvenidos al stream Estamos aquí con el Skyrim Tuvimos que cambiar de hecho de audífonos Porque los audífonos fallaron ¿Qué coño es? ¿Oro? Ok ¿Por qué traigo la túnica de sectario? Ah, porque la magia se regenera al 75% más rápido Buenas Hiperpepsiman Bienvenido ¿Pero de qué mierda se trata el juego? ¿Nunca has jugado a Skyrim? Ok A largos A grandes rasgos Skyrim es un juego de aventura épica Donde tú eres un Este Sangre de dragón Eso quiere decir que puedes invocar O sea, hacer magia con palabras Por ejemplo, hacer esto Y Soy un gato O sea, ahorita no se me ve Porque traigo la cara A ver, déjame guardar las armas Las armas Eh, la cara tapada Ah, déjame mostrarlo Primero Atuendo Vamos a quitarnos La máscara de sectario Yo soy un gato Yo soy un gato cholo Así que soy un furro ¿Verdad? Cazar dragones Y tener el fin del mundo Básicamente Pero hay mucha historia ¿Sí? Y yo soy un furro Ahorita soy un furro Entonces Pues son las aventuras De un furro cholo Ese es el detalle Este Ahorita estamos Haciendo la misión De hecho Voy a meter otro guardado De Recuperar el cuerno de Jürgen Está Está muy bueno Este es de los mejores juegos Que A menos Históricamente Creo que Si entra entre los mejores De la historia O sea Fue uno de esos juegos Que marcaron generación Ah Y se atoras en un espacio cuadrado Este Juego Te estoy Te estoy Te estoy halagando Y te estás trabando En partes muy pendejas Juego Ok Ok Me voy por acá Me voy por acá Ahí está Ahí está Joder Juego Salta Salta Ok No hay camino ¿Por dónde Si hay camino? Por aquí Hay camino Vamos por aquí ¿Qué había visto Unas? El árbol Está Flotando Ok ¿Qué Carajo? ¿Por qué hay música De batalla? Ah No estoy viendo Nada Game of the year A huevos Si 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 Está jodido Es el ping Que está jodido El gato Primera vez Si es la primera vez En este juego Este Nunca llegué a jugarlo Pero si reconozco Que era un juego Muy muy excelente Y muy bueno Solo que nunca tuve La oportunidad de jugarlo Eso fue todo Ya me perdí Bueno no No me perdí Pero Aquí ando ¿Y qué onda chicos? ¿Cómo están? Normalmente Esa música Es peligrosa Si Eso Eso veo Pero no No veo nada O sea Eso ya era conocí Pero no veo nada Ahorita traté de agarrarme a putazos Con un vampiro Antes de que tuviera que cerrar el stream Porque no se escuchaba Pero Al parecer todavía estoy muy puñetas Para enfrentarme a ese wey Esto es muchísimo Voy a tener que rodear la montaña Joder Voy otra vez Para ¿Por dónde coño Fue el camino que había agarrado? Putas montañas Putas montañas Un mamut Chiquitito Vamos a subir Ya ves un nivel Chega el mapa Que estaría bien subirnos Magia Salud Vamos a subirnos Salud No sé por qué No puedo subir Esta estadística Quiero subir Esta estadística O sea Quiero subir Para tener llamas más fuertes Siempre hay un camino Para subir las montañas Pero en el mapa Están muy pequeños Y a veces Las nubes Lo tapan Estás a tiempo real Con la tormenta Y todo eso Ok O sea Es que esto es lo que Quiero subir Pero no me deja Ok Pues vamos a Restauración Creo Creo que las decoración También establecen el aguante Uy Eso está bueno Ah ok Solo puedo Las que están Ah Ok 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 No puedo hacer Ah ok Ya entendí Ah Requiere 30 Ah Ok 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 Pero 30 Toma si Eso me interesa Todos los hechos Son más eficaces Controla los no muertos Este no lo puedo hacer Este no lo puedo hacer Ah Abrir cerradura Discreción Armadura ligera Arquería A una mano A dos manos A ver A una mano No puedo hacer Ninguna Ah mira No pero si puedo hacer esta Hombre de armas La arma a una mano Infligen 20% Daño adicional Eso si me interesa 30 de nivel Mientras más Puedas algo prendes Estuve de nivel Como en la vida real Ah ok 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 Ya entendí Ya entendí Ya entendí No suelo ocupar No suelo ocupar Realmente Magia De restauración Y suelo ocupar A una mano Y arquería Un chingo arquería Máxima tensión Y ya no tengo Para subir Ok Doble excursión Todavía no puedo Deja termino stream Y te cuento bien Cómo está la historia De hecho si quieres Pásate un rato Todavía sigo streameando Estoy streameando el Skyrim Ya no estoy ligando Con mis capacitados Hoy de hecho Fue stream doble Hoy fue stream doble Empecé jugando Katawa Shoujo Que es una novela visual La de los lunes Le estaba comentando A la gente De que a mí Ya me vacunaron Contra el COVID Este Y todo el día de hoy De hecho me sentía La patada Ahorita Ya me duele De hecho menos el cuerpo Ahora que lo siento Este Pero si tenía el cuerpo Muy muy madreado Entonces me dolía Muchísimo el cuerpo Me sentía la fregada Y en la noche Me dio un poquito De calentura Todavía ando Un poquito madreado Pero la verdad Ya menos Pero estábamos jugando Un juego Que se llama Katawa Shoujo Que es de ligar Con chicas discapacitadas Pero la historia Está muy bonita De ese juego Realmente es un juego Que vale la pena Vamos a ver el puto mapa Porque ya me cansé De dar vueltas A lo pendejo Ok Creo que es muchísimo Más fácil Simplemente rodear La montaña Vamos a ir A este pinche lugar Primero Vamos a ir A este pinche lugar De ahí solo En línea recta Revisa el nombre De la ciudad Más cercana Luego va a carrera blanca Y pide al camionero Que está por el establo Que te lleva ahí Ok Mala idea Igual me gusta mucho La idea de la aventura Sí, ahorita Vamos a carrera blanca Sí, vamos a carrera blanca Y que de ahí nos lleven Pregunta Libro de habilidad Que se llama Clarividencia Y te muestra Por dónde ir La mayoría de veces Ok Es una muy buena idea Pregunta ¿Se guardó Las habilidades Que cambié? No No Agarramos Agarramos a una mano Pusimos El de restauración Y pusimos Doble destrucción Bueno, no lo habíamos puesto Pero ese me habían dicho No No, no No es full mago No, pero soy mago Y este Y atacante O sea Realmente luego voy cambiando No, no lo habíamos visto No lo habíamos visto Espérenme un segundo nada más Ahí está Pon fuego en ambas manos Y dale a los dos Gatillos, sí, sí, sí Eso sí, ya sé cómo hacerlo Ya lo he hecho Eso Soy un gato en llamas Soy un puto gato en llamas Me veo Oh, fuck Wow Wow, la puta madre Ese güey quedó al carbón Después de subir es muy difícil Mejor elige bien lo que quieras hacer Porque si no al final no harás daño Ni con magia ni con espada Sí, sí, sí No, no, no Es que subo con dos Realmente yo subo con dos O sea, yo estoy subiendo Tanto magia como espada Porque yo manejo una espada Una mano Para ataque a corta distancia Y me mantengo O sea, yo juego así Esa es mi forma de jugar Si veo que son esparachines Y son muchos Meto un escudo Si no, meto Este El ¿Cómo se llama? El arco para atacar a distancia Pero normalmente estoy atacando con fuego Ay Igual me puedo ir por abajo O sea Vamos a correr un poco Vamos a perder un poco de stamina No importa Ahorita la recuperamos Vamos a dejar que descarce tantito Y ahorita le metemos otro spring Ya que se llene otra vez esta barra ¿Y cómo están chicos? Ahorita lo que hacemos Vamos a platicar ahorita Lo que hacemos Esa caminata tan larga Ah, porque podemos Te murió Ah Hiperpepsiman Gracias por el follow Bienvenido Estamos Nada más A la cantidad De Los tres Las tres vistas Que Como que sube y baja Porque tengo dos secciones Que no son muy vistas Ahorita en este canal Que son el Evil Within Y el Este Y el Katawa Pero De ahí en fuera Estamos bastante cerca De hacernos De conseguir El asociado A las malas A las malas Ya llegué A las malas Ya llegué Y eso es algo Algunas historias De Katawa Me hicieron llorar En su día Ah Ya La de Emi Siempre me hace llorar La de Emi Siempre me hace chillar Me gusta mucho La historia De Lily Que es la ruta Que a mí me tocó No conozco La historia De Rin Creo que Esa es la que La que tengo pensado De jugar Una casa ¡Una casa! ¿Qué pedo wey? Ah Te doy la bienvenida A El Brezal Si necesitas algo Estaré por aquí Me alegro De tener clientes La casa de Hroger Se quemó hace poco Lo de su mujer Y su hija Es una verdadera lástima Los gritos Despertaron A media ciudad Hay muchos Que ni se acercan Por miedo A que esté maldita ¿Cómo se dice el po? ¿Qué lugar es ese? Estamos en... Nos vemos No hay mucho que ofrecer Pero si buscas La casa Lo de su mujer Y su hija Hay muchos Que ni se acercan Por miedo A que esté maldita Hroger dice Que fue un accident Eso es lo que dicen Ahora vive con Alba Se mudaron juntos El día después Del incendio Eso no está bien Mudarte con tu nueva Amante el día Después de la muerte De tu parienta Y en esas condiciones Así es Por supuesto No hay problema Para ver que le existo No manches Una negra Oh Claro Vamos a adquirir Una habitación Te llevaré A tu habitación Por aquí Vamos a dormir Vamos a dormir Ocho horitas Vamos a descansar Que Shimoja Se dice que me quedó viendo Mientras dormía Pervertida No recuerdo Cuando fue la última vez Que dormí en este juego Uy Se fue a la puta Enterrados Vamos a hablar con el Jarl Porque estamos aquí Que chismosa Agua Ok Vamos a ver con el Jarl Esa es La de la niña fantasma Oh Oh Vamos a ver Una niña fantasma Si Si Me interesa Que Pea eres Sin duda Veremos A que propósito Tamriel Está lleno De magia Y sabiduría Si uno Está dispuesto El de la casa De Jroga Perdió a su mujer Y a su hija En las llamas Mi pueblo Cree que ahora Está maldita Quien soy yo Para llevarles La contraria No debería Hacer desmadre Allí dentro No me ganas Ese tipo de eventos Si No No los voy a ignorar Los voy a hacer de una vez Que dice ¿Qué ocurrió? ¿Qué coño? Ah ¿Por qué harías Su propio milen? Las cenizas Aún estaban calientes Cuando él Se ofreció A Alba Diablo Con solo rumores Como base No Pero tú Siendo alguien De fuera Puede que descubras La verdad Podrás examinar Las cenizas Que otros Tenían A ver Que te cuentan Tanto Si demuestras Que es inocente Como culpable Te recompensaré La neta Por eso Está toda Deforme Es que Si Está así Está así Lo que no sabe Es que este pantalón Es más licra Que otra cosa Entonces Está ventilando La panocha El destino De Hrogal Está en tus manos Si tienes algo Que pasar Con el diablo Ok Gracias Hago lo que puedo Para evitar Que Itgrok Pierda el tiempo Y que solo Tenga que ocuparse De asuntos Importantes A la puta En el nombre De Padre De Hijo De Espíritu Santi Adiós 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 Ok Tú me das Más miedo Que la niña fantasma Vamos por la niña fantasma No parecías solo noche Háblale Es difícil topársela ¿Quién anda ahí? ¿Eres tu papá? No te veo orejitas Carnala Ni tampoco Ninguna cola Bueno sí Pero me dirían Que soy como Jeffrey Epstein ¿Quién eres? ¿Conozco? Ah No te veo son de paz Hacia calor Y me entró miedo Así que me escondí Luego todo se enfrió Y oscureció Ya no tengo miedo Pero estoy sola ¿Quieres jugar conmigo? Ay Excepto no ya es quien provocó el todo No vamos a jugar al escondite Si me encuentras Te lo digo Oh mierda La otra también está jugando Y no puedo salir hasta entonces No puedo decértelo A lo mejor me oye Está cerca Si me encuentras tú primero Te lo contaré Ok Ah la puta Ok 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 Un buen punto A menos de que ya esté muerta Tengo que esperar hasta la noche Esperaba A las 9.40 9.40 Eso quiere decir Que tengo que esperar Menos de 10 horas Vamos a esperar Pero te quiero Y por mucho que digan de mí Es mejor que lanzar un ston Con tu pelambrera Me echo dos abrigos Que quitan el brío Mejor que el bisón Tu gran apetito sexual Es mejor que un gimnasio Contigo estoy hecho un chaval Y por eso te quiero ¿Dónde estás cabrona? No te encuentro Tiene que estar en una parte De la ciudad ¿No? La otra es la ONU Si tienes algo que tratar Con ella Tendré que pedirte Que hables algo conmigo ¿A esta hora está bien O tiene que ser más tarde? Va a ver a Helgi Por la noche ¿Has visto a mi? No Todavía estoy esperando Que vuelva Pues bueno Tengo que verla Quedarme ahí Hasta la medianoche Ah, ok Ok Son las 7.55 Tres Cuatro Cuatro horas Ahora solo tengo que esperar Cuatro minutos Que bonito Rueda Morial Eh Que bonito No había fijado de esto Quito el marcador Persona Ah Ok, ok No puedo quitarlo Ya son las 12.04 ¿Dónde está? Pica en cualquier lado Te da la opción Ok, ok 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 Ah Mapamundi Ah No, es que no puedo Es que mi marcador Debería estar aquí ¿Sabes lo que puedo hacer? Ya le hice Al cementerio Está detrás De la casa Ah, ok ¿Algún problema? Tu pelambrera Me echó dos abrigos Que quitan el frío Mejor que el visón Tu gran apetito sexual Es mejor que un gimnasio Contigo estoy hecho un chaval Sobre la colina Atrás de la casa quemada Ah, ok Ok, ok Contigo estoy hecho un chaval Y por eso te quiero Eres tan fea Nunca debería haber venido Aquí ¿Qué coño? No me volvieron vampiro ¿Verdad? Ok Polvo de vampiro Oh 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 Uy, es que esto es muy bueno De traza Un poco más allá Ok Ahorita voy Pero Lol Me has encontrado La LED también me gustaba Pero me alegro de que te hayas adelantado A la LED le dijeron que nos quemara a mamá y a mí Pero no quiso Quería jugar conmigo para siempre Me besó en el cuello Y me quedé tan fría que el fuego no me hacía daño Y la LED me dijo que podía coger mi quedarse conmigo Pero no Estoy muy enfadada La LED está muerta Voy a dormir un poco La LED Pensé que se había marchado para unirse a los capos de la tormenta Ah Mi pobre la LED Comenzó a pasar mucho tiempo con Alba Aunque una semana antes la despreciaba De hecho La noche en que desapareció Se suponía que iba a reunirse con ella Alba me dijo después que nunca apareció Nunca pude decirle adiós Creo que después de todo lo de ella es que no tiene Pero eso significa que Por los dioses ¿Crees que Alba es una vampira? Sí Está aquí Muerta No No Te equivocas Tienes que equivocarte Puede que la LED haya encontrado su fin en la ciénaga Me niego a que Alba haya tenido algo que ver con esto No hay forma de que puedas demostrárselo al Jarl Espero que no estés pensando en Alba Camina a la casa de Alba Ok Vamos Detective Gato Al combate Tratando de averiguar Casos fantasmales Ah Esa es la OLED Ah ok ¿Ves? Todo está conectado Todos son vampiros Ok Ok Esta si tengo que Me rindo Llevame a la cárcel Guardante Soy inocente Ok Ok Dicen que Ulfric Capa de la Tormenta asesinó al Rey Supremo solo con su voz Lo hizo pedazos con solo gritarle Guardado rápido Guardado rápido No te acerques más Tengo que descubrir el misterio Soy detective Gato Has cometido crímenes contra Skyrim y su pueblo ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? Antes morir Tira la cárcel No porque probablemente no termina matando Así que Tienes morir Será luchar Por escudar ¿Eh? ¿Miau? Es que todo es muy gisle guardado rápido Entonces ya no hay tanto pedo Si muero Entonces no voy a aparecer Enfrente de la casa Tengo bastante hambre Todos tus sueños Se harán realidad Oh, sigilo al agacharse Oh Te lo advierto Alto ahí Por orden del ya Joder Supongo que eres más inteligente De lo que pareces Joder Y ya no tengo ganso Hay forma Carga la partida Si te pasa Espero que todo esté en orden Mortal solía ser un lugar Solo cuando el ojo esté cerrado Antes el mundo Antes el mundo Solía tener sentido Tú acabas de entrar En los compañeros ¿Y qué haces? ¿Serverles agua miel? Las manos fuera Ok Estaría mucho más caliente Y feliz Con la panza bien llena De agua miel ¿Verdad? Mi primo ha salido A cazar dragones Y a mí ¿Qué me toca? Hacerle ya la guardia Ok Ya entramos Ya entramos Nunca debería haber venido aquí Ok Yo solo quiero ver La casa de esta vieja Tranquilo Cálmate Ya has perdido ¡Oh! Si tanto quieres morir Muere Diario de Alba Mi vida es deprimente ¿Cuándo vendrá a rescatarte Mi príncipe? ¿Dónde está el audaz Guerrero nórdico Que me enamorará locamente? Hoy conocí a un hombre Cuando recogí a flores Es muy interesante Y exótico Nos besamos a la luz De la luna Esta noche Volveré a verlo Ahora percibo Los auténticos colores De la noche Mobart me ha enseñado El verdadero negro De la noche Y el auténtico rojo De la sangre Me ha prometido Un festín de sangre Si le juro obediencia Al motral Ha sido fácil seducir A Grograg Mobart me dijo Que debía buscar Un protector Alguien que Ajá Alguien que qué Ahí está Viajar a mi ataúd Durante el día Hogar es perfecto Ah, es para acá La Ulet vino esta noche A visitarme Sació mi sed Le he ocultado Para que resucite Como mi sirvienta Echó a recorrer El rumor Para la ciudad De que se fuera Para luchar en la guerra Idiotas Mobart me ha confiado Su gran plan Debo seducir A los guardias Uno a uno Y convertirlos En mis esclavos Entonces él Y el resto De la asamblea Descenderán Sobre motral Y tomarán la ciudad No los mataremos Se convertirán En ganado Para saciar Su desacet Un ilimitado Subministro de sangre Y una ciudad Para protegernos Del maldito sol La familia de Grograg Empieza a hacer Una molestia Le he dicho A Alet Que los mata a todos Y que parezca un accidente Si va a ser mi protector Grograg No puede parecer sospechoso Pero qué estúpida La Alet ha quemado viva A la familia de Grograg Joder Le pide un accidente Le pide un accidente Y ya botó un escándalo Y lo que es peor Intentó convertir A esa niña a Helgi Solo Lollet podía Facrasar así Mató a la cría Y dejó que su cuerpo Se quemara Algo le pasa a Lollet No deja de De hablar con Helgi Creo que ha perdido La cabeza Pero estar convencida Que la niña No puede regresar Junto a ella Ha regresado un forastero A la ciudad Y investigar el incendio Debo ir con cuidado Oh yeah Baby Me llevo esto Llave de la casa de Alba Oro Listo Si, si, si Ya agarré el diario Ya agarré el diario Espero que todo Este en orden Ok, vamos con el Yard El Yard Oh, no está Güey Ah Van a follar ¿Hrogar es inocente O no? Alba provocó el accidente Es una asesina Alba provocó el incendio No creía que fuera tan mala Es una vampira Quiere esclavizar a toda la ciudad No puedes hacer acusaciones así Sin ellas Tengo el diario de Alba Esa perra traidora Mortal está en deuda contigo Toma Se te prometió una recompensa Por resolver el crimen Pero necesito que me hagas otro favor Mortal sigue en peligro El diario menciona a Mobarth Un vampiro maestro Al que yo daba por destruir Joder Es el mismo pendejo que Reuniré un grupo de guerreros hábiles Para arrasar la guarida de Mobarth Esperarán fuera que los guíes Oh, oh Espérate, espérate, espérate Espérate Espera, espera, espera ¿Es el mismo pendejo? Es el mismo vampiro pendejo Voy a poder enfrentarme Es el mismo vampiro pendejo Pero ahora con un ej... Oh, fuck, yeah, baby Dime por favor que sí No No, era muy bueno para... Para ser verdad Ok Mi primo ha salido a cazar dragones Y a mí que me toca A servir en la guardia Ok, vamos Vamos a por el vampiro Soy un vampiro Y el pedazo te miro Oh, la, 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 la Llevanos a la guarida de Móvar Sigue Mata al vampiro Yo lo sigo Destruyelo Yo lo sigo Ustedes Estoy teniendo Muchos problemas Con mi pinche No, si ya se Es que tengo que acercarme Acá para poder Desactivar el pinche Este Y ahora volvió a perder esto Porque si no No puedo ver los pinches comentarios ¿Sabes qué? Voy a seguir Y voy a ir El marcador está en el mapa Si, 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 ya vi Ya vi, ya vi Es como que quería ir al lado contrario Ok, ya los veo Ya los veo Guarida de Móvar Ok, chicos Vamos a entrar Vamos a entrar Una Dos Tres Ah Killer Sam Bienvenidos A Killer Sam Bienvenidos Hola, ¿cómo estás? Estamos jugando un rato El Skyrim Eh, hemos visto Fantasmas Asesinos Vampiros Y ahorita vamos a enfrentarnos A otro Vampir Oh Fuck Otra de estas ¿En serio? Y todos los puñetas Estos Uy, me metió veneno Veneno Compelador ¿Qué? ¿Estos pendejos ¿Dónde están? Habla con ellos Ah, ok Estoy perturbado ¿Por qué? Arañas No, este es un juego De aventura épica No, no es de terror El de terror Lo jugamos el viernes Ok, mínimo Ya les quité Un poco de camino Para que no los maten Mínimo Tenemos un oro con siete Wow Solo soy un pobre hombre Que intenta ganarse la vida Puede que haya cobardes Pero yo no lo soy Iré contigo Eres un hombre valiente Eres un hombre valiente Hasta la próxima Espera El aserradero El aserradero es mi responsabilidad Y es todo lo que me preocupa El mundo se está volviendo loco ¿Y qué es lo que hace Millar? ¿Qué es lo que hace Millar? Se encierra con sus visiones Necesitamos un líder No una mística ¿Cómo podría hacerlo? Nunca habla con nosotros Le permitió a ese hechicero Falion Que viviera entre nosotros Una señora gato Con voz gruesa Jugando escarín ¿Qué? Y ahora se habla De rebelión Y de dragones Y que ayuda nos puede Prestar índromos contra eso Ahí va el ejército No Solo podemos fiarnos De nosotros mismos Será mejor Que no olvides eso Esperen cabrones Vengan por acá Ten cuidado Una cara nueva He estudiado en el colegio De bardos de soledad La gente nómada Como tú debería pensar En solicitar el ingreso He estudiado en el colegio De bardos de soledad ¿Eso me interesa? Si necesitas suministros De alquimia Haré todo lo posible Para proporcionarte Creo que puedo enseñarte Un par de cosas Ok Me inicié en esta ocupación Cuando era niña Una de las sanadoras Del templo que pasaron Por aquí No mames Soy el mejor guerrero De mortal Y no es una fanfarronada ¿Quieres que te lo demuestre? Apuesto 100 piezas de oro A que puedo derrotarte Con las manos desnudas Solo con tus puños Sin armas ni magia Demuéstrame lo que vales Venga Veamos de que eres capaz ¿Quién te ha enseñado a pelear? ¡No bajes las manos! ¡Te mantengo! ¡Sí! ¡Qué putazo! ¡A putazo limpio! ¡Por puto! Eso sí que es un puñetazo Uy, perdiste casi 100 monedas Casi 1000 monedas ¿No? ¡Ah! Hablando con la otra Que putos Neta Que putos Que putos Ok Sí, pero aprendí alquimia Objetos Armas Ahí está Atravesando la magia Perfecto Si solo voy a acompañar uno Está bien Va No hay pedo Es triste Pero lo pago El mínimo viene uno Sí viene Sí viene No estoy solito Objetos Comida Comisiones Comisiones Comunicación menor Oh, cool Esta no es mala idea Ahora Objetos Pociones Poción de destrucción Toma Mandoble No me gustan los mandobles Si te ocurra pegarle fuego a esto ¿Vale? Ok, por aquí no es Usa las pociones fuertes Solo con el jefe Oh No lo pensé bien Gracias Es un buen momento Para hacer un guardado rápido Usa posiciones fuerzas Solo con el jefe Yo creo que todavía me alcanza Para llegar a la celeste Oh, mierda Intenta alanarse a la vida Abandonaría a morder Si estuviera Guau Que horror ¡Gracias por ver! Uy, casi no tengo vida, casi no tengo vida, casi no tengo vida De hecho, creo que me va a matar Creo que no me da tiempo, sí, no me da tiempo Pero no me va a matar a tu compañero Lo bueno es que hice el save antes Mi compañero Mi compañero sigue vivo Mantuvo la presencia Ya subo en la decadencia De ser o no ser Ok, ya, ese ya está Ay, es un hijo de Puta Es un hijo de puta Es un hijo de puta en todas sus condiciones Es un hijo de puta Es un hijo de puta No soy un pobre hombre que intenta la cáncer Abandonar el amor Si tú quieras Ay, hay alguien ahí Para acá, para acá Se que he oído algo Eres un pedazo de imbécil Eres un pedazo de imbécil Eres un pedazo de imbécil ¿Qué? 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 Pensé que era ya buena Pensé que era buena No, 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 no No, ya no quiero pelear contigo, ya me dijeron que estás ¡Ahhh! De hecho tengo una idea. De que eso debe darme suficiente tiempo para... ... ¿Hacer esto? ¡Santa verga que tan rápida es! ¡Que son dos! ¡Que son dos! Que son jodidas dos Son jodidas dos Magia, restauración ¿La tengo que matar de huevo? ¿La tengo que matar de huevo? ¿Es que me va a hacer cagada? Ok Es más débil que el ejército Si quieres usear Ok Ah, pues ya no me aparece nada Pregunta ¿Tengo Respecto de algo? Sí Objetos Pociones Curar enfermedad Magia Perfectos activos Bien Mira, ¿sabes qué? No me voy a ni arriesgar No me voy a ni arriesgar Porque ya me curé Ya me curé de la enfermedad que tenía De la vampirismo Entonces mejor Ya me voy Antes de convertirme en vampiro Porque esto va a ser un pedo después Ya mata al jefe Ya 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 con eso estoy feliz Recuerda Esto no lo hacemos por el loot Lo hacemos por la niña Es más débil que el que afecta la tercera Sí, ya sé Pero es volver a ir hasta Carrera Blanca Y eso probablemente lo deje para el siguiente stream Entonces Ya murió Mi madre me llama Es mi hora de ir a la cama Estoy muy cansada Gracias por hacer que se sintiese mejor ¿Y tu compa? ¿Se murió? ¿O creo que lo maté? No sé Solo prendí fuego Y ese wey creo que murió en el camino Todo es por el bien mayor Llevamos Una hora veintitrés Ok Creo que vamos a terminar este evento Y llegar Hacia lo del evento De historia ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Tendré que pedirle ¡Suscríbete al canal! 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 voy a arrancar el corazón ok antes que nada ok si esto veo ah por cierto hoy no lo comenté hoy no voy a poder hacer los shots o sea de hecho por eso no he estado dando shots por muerte ay joder no he estado haciendo los shots por muerte por lo mismo porque como me acaban de inyectar no puedo estar tomando ok 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 creo que si puedo restaurar mas rapido lo que me va a matar no 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 puedo ok creo que estoy en un toplo creo que me acaba de causar un toplo chicos que hago ok tengo una idea me acabo de meter en un toplo me acabo de meter en un toplo es que es que es que soy en un toplo es que soy en un toplo es que soy en un toplo es que es que ni siquiera tengo stamina ok tengo una idea no tengo ni para gritos perfecto si a huevo a huevo las que si no hay adiós ok 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 objetos ¡Rosiónes! ¡Rosiónes! No, sí, eso vi. Magia. Gritos. Por favor, ahí está. Ahora, ya que tengo espacio. Pociones. De aguante menor. Magia. Restauración. Ahora, antes de que nada peor pase, necesito salir de este soplo. Ah, ¿qué es eso? No. 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 El próximo miércoles Vamos a entrar aquí El próximo miércoles vamos a entrar aquí Estuvo muy interesante el stream Estuvo muy divertido Han pasado un chingo de cosas Y Es momento de guardar Ok Aquí le hacemos una raid A la vez pasada nos quedamos con las ganas De hacer la raid a dungeon Vamos a hacerse la dungeon Vamos a hacer la raid a dungeon Ya con eso acabamos Raid A dungeon bosses Y enviar raid Nos vemos chicos Se cuidan Espero que la hayan disfrutado Y que la hayan pasado muy chido